2. Meghan Markle hizo una declaración de vestuario el primer día del viaje oficial de los Sussex a Nueva York, afirmó un biógrafo real. La biógrafa real Anna Pasternak analizó la primera visita oficial conjunta en curso de Meghan y Harry a la Gran Manzana y la encontró sorprendentemente diferente de sus anteriores giras reales. La autora analizó el estilo de Meghan, sus anfitriones e incluso su estadía en el hotel mientras se encontraba en Nueva York y dijo que estos detalles podrían sugerir una intención de la duquesa de posicionarse en la arena política, comparando los atuendos usados durante un compromiso real. Parte de la primera gira de los Sussex en Oceanía, y los que se usaron durante el viaje de esta semana, la señora Pasternak escribió en el Daily Telegraph, «Mire es, ya no dicen princesa en entrenamiento, como lo hacían el vestido de playa Bondi y las cuñas». La declaración de vestuario de 2021 es «Tómateme en serio». «Soy un futuro jugador, un futuro gobernador, una futura presidenta, la primera mujer presidenta, nada menos, es fantástico que la aparente ambición de Meghan sea ocupar el cargo más alto ante sus ojos». La señora Pasternak también señaló que Meghan y Harry se están hospedando en el Hotel Carlyle, que en el pasado ha albergado a la realeza, incluida la princesa Diana y los Cambriches, así como a presidentes estadounidenses durante su... Al profundizar en un análisis de las personas de alto perfil que el duque y la duquesa han conocido durante su primer día en Nueva York, Pasternak también afirmó, «Y los jugadores poderosos que rindieron homenaje a la pareja no real en Nueva York fueron impresionantes, incluido en la embajadora de Estados Unidos en la ONU, Linda Thomas Greenfield, quien dijo que habían compartido una importante discusión sobre COVID, la justicia racial y la concienciación sobre la salud mental». Los demócratas a quienes Meghan buscó incluían a De Blasio y su escritora y esposa activista Shirley Macrae, Patricia Harris de Bloomberg Filantropi y la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul. Como se puede ver en la siguiente, Pasternak no es la primera comentarista real en especular sobre si la duquesa de sus ex tiene ambiciones políticas, también dado el roce de Meghan y Harry con funcionarios estadounidenses y líderes demócratas.